Manzana 66 Desde el 2017 se realizaron diferentes instancias participativas con vecinos Mesas de cocreación, reuniones informativas y luego una visita de obra para recorrer Manzana 66 Finalmente se inauguró un nuevo espacio verde en Balvanera en conjunto con los vecinos y se destinó un espacio a la construcción de la escuela número 10, distrito escolar 6, nivel inicial Plaza Guillermo y Alfredo Barbieri El proyecto surge de la propuesta de un vecino de Parque Patricios a través de la iniciativa B.A. Elige Más de 300 personas del barrio apoyaron la iniciativa para refaccionar y dar la identidad de tango y humor a la plaza En mayo del 2019 se inauguró la plaza totalmente renovada Viaducto Mitre Ciudad sin barreras Durante un año se realizaron diferentes instancias participativas con vecinos para recorrer y conocer la obra del viaducto Mitre Además se realizaron 15 reuniones de cocreación con los vecinos del barrio donde se generaron propuestas para los espacios liberados por el ferrocarril Pampa y la vía ya no existen ¿Sabías que podés obtener puntos por reciclar? La iniciativa Puntos por Reciclar te permite sumar puntos cada vez que reciclas Hashtag vamos los vecinos Parque de la estación Más de 700 vecinos asistieron a 4 instancias participativas Como resultado se creó un nuevo espacio público en los terrenos de la estación 11 de septiembre del ferrocarril Sarmiento y se recuperó el galpón ferroviario que se encuentra a sus inmediaciones Elefante Blanco Desde marzo de 2018 se realizaron diferentes instancias participativas con los vecinos para conocer y recorrer la obra del edificio popularmente conocido como Elefante Blanco en el ex barrio 15 o Ciudad Oculta Finalmente se realizó la demolición y se construyó el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y un nuevo espacio verde en el lugar Los vecinos fueron parte de esto 6 reuniones de co-creación 5 reuniones informativas y un evento informativo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video